Silencio que se le ve el arma Pendiente ¿A quién? El de Azul Pendiente con los pendientes y los vende pan A ella le voy a meter una pata Mira, mira, a ese mamá fue ¿Dónde está? Este que llega aquí de gris, mira como lleva la pistola Mira el de Azul Rey, el de Azul Rey Allá, mira, ¿no lo viste? Allá, allá está el de esquina, allá Mira, va a tirar, va a tirar Uy, cómo soñó esa vaina Mira, mira la granada Quiero ponerlo más cerca Bueno, cómprate una videocamera Mira el viejo ese que está abriendo Está abriendo mucho ¿Qué le hiciste hacer? Ay, Dios lo quise ¿Qué le hacía? Mira, se tapa la cara del desgraciado Y eso es un chamo Chamo, tú vas a hacer negocio con ese video Ya te vi Mira, le van a darse al kilo Mira Hice una pistolota, ¿oyó? Sí, 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 sí No habrá mucho Yo sé que estamos en una clínica El de Azul El de Azul y aquel de Gris también tiene uno Ya me tienen arrodillada, ya no puedo ver Ahora yo tengo las piernas aquí Ahora no hay que nadar Pero esos son los charistas Mira, mira aquel El de marrón El de marrón de borra gris ¿A qué que va allá? Pendiente que viste Hay gente que está pendiente Y está señalando ¿Aca? No, pero por ahí No, hacia la calle Sí, uno de esos Ve para acá que estamos filmando Oye, pero ¿cuál es la mierda de esas? No se dañan las piernas ¿A quién se hizo? Mira, aquí van a pisar dos piernas No se van a dar cuenta Porque la dinamita que tienen Esa no van a estar pegando Ya voy No sé, ¿sabes qué? Si me van a enganchar para acá ¿Por qué no se van a enganchar para acá? ¿Cuál? Bien, no Pero dejen que los mire Mira, mira Mira, esa es una más huevo Mierda es esa Están todos armados, huevo Sí, están armando los vientos ¿Vieron todo esto? Sí, van a más Les abro la ventana Acierta, ¿no, Grecia? Sí, sí, sí Mira, ahí está Mira, de aquel lado Están lanzando para acá Bueno, si lo vi Esa es una más huevo Ajá, mosca de este lado Viene gente, viene gente No, no bajen ¿Qué voy a ver? No bajen No, 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 no No, no Porque para agarramente Cuatro meses Estoy muy alto Guardale el carnet Los encapuchados Son los que están armados Claro Ellos saben que tienen armas Mira el que tiene la cámara, Leo ¿Lo viste? El que tiene la cámara La chaqueta gris Chaqueta gris Ajá No es cámara Mira la pistola Mírala Es cámara, es una pistola El que está aquí enfrente Chaqueta verde Mira este gordo Este viejo que llegó ahí Ese se está haciendo el huevón Porque se llegó ahí de repente Sí, lo tienen ya armado Mírala, mírala Mírala Ahí está diciendo Al de la azul En su voz están armados Mira, mira como Como nada Llegaron dos más armados Todos esos que vienen aquí Están armados Claro, el de camisa azul El de rojo, el de negro Todo este combito que viene aquí Y aquí el de negro Porque el de negro Le dijo algo al azul Yo no creo que se ve Esto no se ve No se ve Entra cuñazo Se llega a lanzar No voy a andar acá Te lo estoy diciendo No se ve No se ve Pendiente lo que Mira, está viendo para acá Ahí está Algo le está diciendo El de azul a este Sí, maldito Sí, maldito Sí, maldito